Y bajo al chope, atención, aquí está, llega, abre, puso el cuerpo, bárbaro, pero mira, el rebote de Toranzo. Viví la final de la Copa Sudamericana en la TV Pública. El Globo de Parque Patricios llega a su primera final internacional y tiene la oportunidad histórica de levantar la Copa. En vivo, Huracán Independiente Santa Fe de Bogotá. Final de la Copa Sudamericana. Partido de ida. Este miércoles a las 20.45 por la TV Pública.